Sin duda la muerte súbita en recién nacidos o muerte súbita del lactante es un tema muy preocupante para los padres de familia. Aparece inesperadamente y muchas veces durante la noche mientras el bebé duerme. Si tiene cardiopatía estructural está relacionada a una corpete congénita que no ha sido visorada o evidenciada por los médicos facultativos que lo vieron hasta el año de vida. Si no tiene patología cardíaca estructural es decir aquel niño o nena que mientras duerme está en una posición boca abajo en donde hay una obstrucción a la vía aérea ya sea la nariz o la boca. Pero al recorrer la calle y consultar a los padres de familia si conocen sobre el tema estos respondieron. ¿Al menos he escuchado hablar del tema? No. No tampoco. Durmiendo con ellos digo yo. De ahí no se va. Digo yo nacen con algún algún problemita en el corazón. Es por eso que el cardiólogo Leonardo Solorza nos recomienda que tras el nacimiento de un bebé los cuidados médicos deben ser óptimos a más de seguir algunas recomendaciones. Puesto que no se presentan síntomas que alerten a los padres. No hay forma de evidenciar o de determinar que un paciente infante pueda desencadenar una muerte súbita cuando no tiene patología estructural. Sí, se puede prevenir con un buen control prenatal durante el embarazo y los controles periódicos de su pediatra, esa es la forma básica de evitarlo. Además es importante no exponer al bebé a ambientes con humo de cigarrillo. Que las mujeres embarazadas eviten consumir tabaco, licor o sustancias psicotrópicas. En este caso los niños corren tres veces más riesgo de muerte y no colocar peluches o almohadas al contorno de donde duerme el lactante. Todo esto podría asfixiarlo. Tome en cuenta que este síndrome se registra más en los niños que en las niñas y generalmente se presenta en los primeros seis meses. Pero la incidencia disminuye al año de vida. Cristian Barzallo, Noticiero 1.